Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo, otro vídeo de mi sección favorita, es paradoja o error, el logaritmo en base menos 3 de menos 27 es igual a 3, es decir, esto es cierto o es falso, por poneros en situación, los que no sepáis lo que es un logaritmo, pues realmente tenemos un problema, pero los logaritmos no pueden estar definidos ni están definidos, directamente porque si lo miramos en su gráfica no existe, en ningún valor que no sea positivo, estrictamente positivo, es decir, ni siquiera 0 está definido en los logaritmos, ¿por qué? Porque yo si hago un logaritmo completamente puro, es decir, como si esto fuese el valor de la incógnita, el logaritmo siempre tendrá esta forma de aquí, ¿vale? Sea cual sea, unos estarán más achanchados, menos achanchados, más no sé qué, más no sé cuánto, pero siempre va a tener más o menos esta forma, ¿vale? Este también irá en función de la base del logaritmo, pero bueno, realmente ahí está. Si nos fijamos, no existe el logaritmo en la parte negativa, por lo tanto, y por ende, obviamente sí, ahora... Eh, pero es que mi profe el otro día hizo un logaritmo y le salió así. Claro que sí, porque es que va a depender de lo que hay adentro, porque es lo que haga el valor de la x que esto sea nulo o negativo. Pero claro, si nos ceñimos al cálculo más básico, al cálculo más aritmético, más esencial dentro de los conceptos más primitivos del álgebra, sin meternos en análisis matemático, esto tendría todo el sentido del mundo, ya que nosotros nos encontraríamos con que por definición del logaritmo, yo sé que el logaritmo en base b de a es igual a c, esto es lo mismo que a es igual a b elevado a c, ¿vale? Entonces, claro, nadie me puede redebatir esto porque sabemos que esto es cierto. La base se pasa al otro lado y forma parte de la base de este numerito, es decir, este numerito sería el exponente. ¿Por qué? Porque el logaritmo lo que significa es cuántas veces tengo que multiplicar la b para que me dé exactamente la a y la c, es esa cantidad de veces, ¿vale? Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos esto claro, bueno, realizamos estos cálculos con esto de aquí. Si nosotros decimos menos 27 es igual a menos 3 elevado a 3. Y creo que nadie puede decir que menos 3 por menos 3 por menos 3 sea distinto de 27. ¿Vale? Claro, nosotros si vamos a la calculadora, vemos que esto ni de coña. Si vamos a un procesador de cálculo de ordenador, seguramente también, seguramente porque no los he probado todos, obviamente, también esto nos dará error. Pero entonces, ¿por qué aplicando la definición nos da correcto? Entre comillas. Bueno, pues aquí os dejo la paradoja o error. Os invito a, bueno, que vosotros ahí deis vuestras hipótesis, vuestras creencias, vuestras cosas. Obviamente, si sois matemáticos, no digáis nada, por Dios, porque si no me rompéis el chiste. Y está feo, está feo que me rompáis el chiste. Y nada, básicamente eso. Así que venga, a utilizar la cabeza, chicos. Un besito.